muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal vamos a ver sniper elite 5 vamos a ver como siempre los logros los primeros pasos los análisis un pequeño tutorial vamos a ver reacción del man making europa occidental no no el cintano loco y occidental carayos y ahora vamos a lío the tide of war el ácice está en la rueda la fuerza de norte africa perdiendo la tierra en italia todos saben lo que el siguiente paso es una invasión de la europa occidental montada de engaña pero nadie sabe cuando o donde el golpe se caer agentes de la S.O.E. trabajan junto con la resistencia siempre buscando rumores tratando de mantener un paso adelante de los esfuerzos de los alemanes para volver a la tienda en su favor un animal siempre es más peligroso cuando se está cortado y el rey se está cubriendo sus ojos desde los 42 años han estado fortificando la costa construyendo su gran búsqueda de atlántica especial unidades de comandos de alianza atacan puntos sobre la costa haciendo que los alemanes se vean así en este camino y 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 en este camino bueno 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 venga pues vamos al lío vamos a ver vamos a empezar por supuesto la campaña aquí tenemos los diferentes modos pero los logros principales son aquí seleccionar misión que ahora mismo no podemos seleccionar misión pero será fácil de conseguir las misiones en concreto ya que podemos elegir misiones una vez que ya hacemos esa zona vale a ver dificultad bueno lo hemos dejado todo en medio no hemos podido ver la dificultad el capitán dice que estará en 5 ¿Claro en tus órganos? esperamos para el agua de nuestros chicos y en el RAF y una vez que comenzamos la guerra usamos la distracción en la pared tu equipo destruye las defensas de costa hacia el océano yo no me intercambio las defensas de costa aquí y procedo a la extranjera con el blu viper en la habitación de la ciudad lo que sea lo que sea posible no quiero volver a la pared y encontrar el lugar con los alemanes si se encuentran la sub antes de que te destruyan las armas yo y mi equipo estarán quedados aquí puedo hacer quiet mejor bien, ese es nuestro cue vale, de nuevo hay tiempo vamos al lío vale, de nuevo hay tiempo vale, de nuevo hay tiempo vamos al lío vale, arriba a la derecha pero por qué no se le da, bro ah, vale, vale porque lo mismo no hace falta aquí no hace falta añadir vale, perfecto pero arriba a la derecha veis arriba a la derecha veis la distancia vale guau, que bueno tío la verdad que este los sniper elite siempre han sido juegazos, eh bueno, la sensibilidad sin mira es muchísima ahí está ahí está vale vale, hay que ponerlo un poco completado eliminar los focos Vale, vámonos Vale, en el círculo me agacho No tenemos por ahora, parece que es alto Hay que ir ahí, ¿no? Vale, la sensibilidad ahora mismo la tengo bastante fuerte Sí, vale, esto es el tutorial Vamos a ver el tutorial completo, sí o sí Vale Vale, A para trepar Perfecto Aquí tenemos munición o algo Sí, vendas, balas Balas que está al máximo y balas que está al máximo Perfecto Y aquí por ahora ningún coleccionable, ¿no? Ok, venga Tengo una sensibilidad muy alta Tengo una sensibilidad muy alta ahora mismo No, no, vamos a matar aquí, no vamos a pacificar Aquí no se pacifica Vamos a lootearlo Podríamos tirarlo de aquí Ahí Ahí te quedas sentado, esperando No sé si hay más gente por aquí No No Vale Segurar cobertiza Voy a utilizar las Las coberturas Yo creo que por ahora hay que hacerlo así Por aquí Por aquí puedo subir Vale, perfecto Eh, aquí hay un hippie Voy a coger diferentes armas Y te quedas ¿Qué tengo que hacerle? Buscar Y para el cobertizo, ¿no? Sí, la llave del cobertizo Está claro Ok, ahí te quedas, compañero Oh, qué bueno Que se van las pulsaciones Las pulsaciones están abajo también Vale, objetivos confidenciales Perfecto, aquí tenemos todo ya Vale, ¿dónde tengo que ir ahora? Me va a ver Ah, pues mira, me ha dejado de ver No sé por qué motivo Oh, qué bueno, tío Estos juegos son muy buenos, tío Son muy buenos Encima está en el Xbox Game Pass Si tenéis el servicio totalmente gratis Puede que haya algún tipo de coleccionable Pero ahora mismo Vale, LB para seleccionar sirvido Vale No Ahora sí Pero ¿por qué se va, tío? ¿Por qué ha encendido la luz? Están buscando dos Eh, eh, eh Quieto Se acabó el chiquillo por ahora Vale Vale Vale, incapacitado Perfecto No puede No puede Vale, a la Perfecto Vamos a ver Vamos a ver que no lo he encontrado aquí Charly Charly Thanks I just needed a distraction The weather in Ostend is better this time of year But France has better food But France has better food You're my contact You're the desert ghost I should have known I should have known Good to see you Blue Viper Yeah, Leo Chose that code name Not me But they found us anyway In spite of all the codes Betrayed Maybe I think so But I can't be sure They tried to make us talk And when we wouldn't My God They killed the whole town Everyone All thanks to a bastard named Moller They split us up Some of my men might still be alive Somewhere in this place We have to I'll find them You're in no shape to fight Where can we meet All right, you win The safe house is blown There's a farmhouse just north of the town I'll find it One more thing One of my men, Marcel He hid information in a loose panel under his bed The key for it was sewn into the hem of his trousers They may not have found him yet Look for The most fea de todo el pueblo You can't miss it Got it It is good to see you again You too old friend Ojo, que acabo de caer Friend Amigo En este caso Es lo mismo para los dos Para los dos géneros Amigo y amiga Vale, ya hemos subido el Rangor Y un punto de habilidad Acá hay puntos de habilidades Eso sí que no lo sabía yo Vamos a de combate A ver Vale, primero hay que Perfecto A ver A ver Donde tenemos que ir Tenemos que ir A la casa fea Esa, ¿no? Vale, aquí están los famosos bancos de trabajo Pensaba que sería aquí un banco de trabajo De esos Bueno, tiene muchas dinámicas Muy buenas Otra cosa es que al abrir la puerta Ahora me vais a detectar ¿No? Vale Alma potente Balas Granadas tengo llenas Aquí Balas Odin pequeña La misma Nada Este sí son Las mesas de trabajo Se pueden customizar Y meterle cositas Más Más control Más control Vale Añadimos las cositas Perfecto Vale Bien coleccionable Creo Lo menos brillaba algo No Vale Perfecto Perfecto More Para Quistos Vuel Quistos Vuel Quistos Vuel Quistos Ahora tiene que ajustar cuentas Voy a por vosotros Objetivo completado Vuelta a la rutina Destruye las columnas Ten cuidado ahí con ese coche Ah, matalo de una manera específica Para conseguir un arma única Qué bueno, tío Vale, a ver cómo soy capaz yo de llegar allí Voy a ver si por aquí detrás no me están viendo Y me meto de escaqueo Supuestamente el círculo es el radio que ven ellos, ¿no? Ahí parece que hay algo Eh, 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 eh ¿Estamos locos o qué? ¿Puedo saltar por aquí? No, tío Tremendo fallo No lo entiendo, no lo entiendo, tío, es que no No sé exactamente por qué sitio Debo ir bien Escucho gente Vale, ahí atrás Son misiones Son mapas bastante grandes Son mapas bastante grandes, eh Parece, eh ¿Qué tengo que hacer? Aquí hay un faro de eso, ¿no? ¿Por qué no puedo, tío? ¿Por qué no me deja ¿Por qué no me deja Reventarlo? Viene a por mí, tío ¿Me han escuchado? Y tiene pinta de que vendrán, ¿no? Buah, ya me han visto Pero que flipas Pero y en qué momento Es que no sé No sé, no sé, tío Buah, me han visto de loco ya Me han visto de loco, tío Claro, es que Es que es absurdo, tío No, estoy muertísimo Pero Lo que no sé, tío Lo que no entiendo Es ¿Por qué no me Esta vez, por qué no Lo que no entiendo Es por qué esta vez Lo que no entiendo Es por qué esta vez No me ha dejado No me ha dejado Darle, tío Porque esta vez No me ha dejado Estoy a punto de la muerte Pero lo que no entiendo Es por qué esta vez No entiendo No entiendo por qué Esta vez no me ha dejado No me ha dejado Darle al foco, tío Muralla Atlántica Ha caído en combate Es que realmente Es curioso Porque Aquí es que encima Estoy Me están viendo todos Claro Es que ya Aquí la he liado Vamos a ver La de dificultad Es una tontería Pero ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver Destruye las columnas Y encuentra la fuente De alimentación Vale Es que las columnas No, no lo sé, tío No No sé ahora mismo ¿Qué espera que haga, tío? No lo entiendo Me dejes loco Que no lo entiendo Me queda aquí ya en bucle Nada, están todos encima El punto de guardado El punto de guardado Es nefasto A de la metralleta Vale Me va a reventar entre todos No entiendo, tío No sé En cuanto a eso Me lo reviento No hay más gente, tío Es de loco No, no Es absurdo Vamos a hacerlo por aquí Porque la verdad Que el punto de guardado Habría que empezar casi la misión Del punto anterior Vale También me he dado cuenta Que tiene Que tiene Una recarga Vale Voy a intentar coger Un cambio de arma Porque puede que sea Voy a reventar ya Crack Le da o no le da Tío What the fuck Vale Vale Sí, supuestamente 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 Nah, estoy muertísimo, tío No, no La verdad La verdad Que no sé No sé qué hacer Así que nada Vamos a avanzar un poquillo Hasta que nos maten Que nos van a matar ya Y lo dejamos por aquí Porque realmente No sé Yo imagino que será Tipo ir avanzando Sí o sí Por esta zona Y ya está Lo que pasa es que yo la he liado Ahí está Ahí está Ahí está Era ir entrando En las barricadas Pero yo la he liado Pardísima gente Y ya está Era ir avanzando Callado En sigilo Pero Pero yo la he liado Vamos a ver Si tuviera un botiguín Me haría un favor No, tío Maolo Vale Perfecto Que ahí Me dio Me dio Bueno Vente Vamos a dejarlo por aquí La verdad Que ya sabéis Es decir Hay que ir directamente Con sigilo Sin hacer ruido Yo pensaba Que iba a ser Como la misión principal De darle al foco Y tal Pero no No hay que darle al foco Así que nada Vamos a dejarlo por aquí Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que le deis al like Compartáis Que os suscribáis La verdad Que merece mucho la pena Es decir Es para jugarlo muy lento Es para Para disfrutarlo Y la verdad Que es bastante Interesante Voy a Voy a dar la nueva campaña Quiero ver Quiero ver Si hay manera Vale Aquí está el combate Las dificultades Y demás Vale Pues así que nada Hay que tener cuidado Hay que pasárselo En cierta dificultad Hay que pasarse Hay que pasarse Una misión Por lo menos No auténtico Y creo que hay que pasarse Algo En francotirador De élite Así que Tengáis en cuenta Que para los trofeos Hay que Hay que Dificultad Élite creo ¿No? Efectivamente Auténtico también Así que nada gente Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que le deis al like Compartáis Que os suscribáis Que es totalmente gratis Y ayuda muchísimo en el canal Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!